Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de coding, esta semana vamos a ver otro de las horas del código, otra de estas lecciones, ya hicimos la primera, así que ahora vamos a ir a por la segunda que la encontramos cuando vamos a la biblioteca y dentro de la biblioteca en las lecciones, informática y la hora del código, la de IA os la dejo por aquí por si queréis revisarla y la que vamos a ver hoy es la del pueblo de código, aunque los títulos están aquí en español porque tengo el juego puesto en español, luego todas las instrucciones dentro las vamos a encontrar en inglés, así que os lo voy a ir explicando rápido cada uno de los diferentes ejercicios que tenemos que ir haciendo, en este a diferencia de como lo hacíamos en la otra hora del código, que teníamos una actividad y luego la siguiente y luego la siguiente y no podíamos pasar, este es un poco más libre, así que podemos elegir lo que queremos utilizar o a donde queremos ir o le decimos que vamos a explorar y así ya llegamos hasta aquí, que es la zona inicial en la que los dos personajes que están aquí nos van a explicar que necesitamos resolver nueve puzzles para ir completando este cuadro de aquí y cuando lo hayamos hecho pues ya hemos terminado, entonces para conseguir cada uno de cada una de estas piezas del puzzle tenemos que ir hablando con los diferentes personajes y ayudarles a resolver el reto, entonces me voy a venir aquí, cada reto tiene un cierto nivel de dificultad vale, yo lo voy a hacer así como un poco en círculo, pero no van a estar ordenado en dificultad del código, luego lo vais viendo y vosotros decidís cuál queréis hacer primero, yo voy a empezar con Babs, y Babs lo que nos pide es que tenemos que recoger un montón de cristales que hay en el suelo, es súper importante que después de hablar con los personajes siempre le demos a Start, porque si no, no va a funcionar bien, y cuando le damos nos va a poner Ready, Set, Code, ahí arriba, y ya vamos a tener el reto preparado, cuando ya lo tenemos, es cuando podemos empezar a programar, le voy a dar a la C y ahora se nos abre, si no se nos abre esto, algo va mal, no le hemos dado a Start o algo así, así que eso hay que revisarlo vale, tened súper cuidado porque si no, no se van a ir completando los puzzles y no nos lo va a dar por bueno, yo nunca o no os aconsejo que programéis en el bloquecito este verde de al iniciar, porque hay veces que da errores, o por lo menos a mí me los ha dado, así que yo voy a programar siempre aquí dentro, con el comando chat, y en esta ocasión pues le voy a decir que se va a ir moviendo y a la vez que se va moviendo, va a ir cogiendo todo lo que hay a su a su alrededor y este es mi código, vamos a probar si funciona, pero como ya sabéis, esto puede tener un montón de soluciones diferentes cuando terminamos un puzzle bien, nos sale el mensajito de well done y podemos entrar dentro de las diferentes construcciones, normalmente suelen estar al lado y conseguimos las piezas, ya tenemos la primera y me voy a venir aquí a hablar con Buffy para la segunda, a ver qué nos piden hacer aquí, tenemos que hacer cuatro paredes, es decir, como si fuese una casa de tres bloques de alto, sin agujero y sin nada, simplemente eso, y tenemos aquí a la gente, así que vamos a programarle este código, es el que ya tenemos hecho y con este haríamos como la primera capa, como lo tenemos que hacer tres veces, pues utilizamos un loop aquí otra vez, de tres, y yo este es el código que voy a usar, pero sin duda vosotros podéis encontrar otro que sea diferente y seguramente más sencillo sin tantos loops como yo he puesto perfecto, una vez que terminamos ya se encarga ya solita de terminarlo entero y podemos venirnos aquí y coger la segunda pieza del puzzle, voy a seguir el camino así como en círculo, así que me voy a venir por aquí, a ver con quién me encuentro, siempre rodeando las casas, es como nos encontramos a los diferentes personajes, y aquí tenemos a Chas, a ver qué necesita hacer, vale, tenemos que subir a la gente hasta ahí arribota, este va a ser súper sencillo, porque es de movimiento, va a ser simplemente desplazarse hacia arriba y hacia adelante, y ya está, yo creo que con esto funciona perfecto, oye, y ya tenemos la tercera pieza, easy peasy, vale, seguimos con nuestro círculo aquí a lo de los tulipanes, y tenemos a Mafi, que también necesita que nos coloquemos sobre la placa de oro, le voy a dar a star, vale, tenemos ahí a nuestro agente y ahí la placa y el cofre al lado, vale, le voy a dar a la C y vamos a programarlo, este también es solo movimiento, así que va a ser sencillito y ya estaría, le voy a dar al play, a ver qué pasa genial, creo que ahora me toca rodear la casa para poder entrar, pero no pasa nada, vamos por aquí y ya con esto conseguimos la cuarta pieza del puzzle, luego no os preocupéis que ya volvemos a la zona inicial y los ponemos todos, vale, pues siguiendo desde los tulipanes de referencia, me va a venir por aquí, que tenemos a Bufford, a ver Bufford necesita igual que toquemos una placa de presión que está debajo del caminito azul, nuestro agente empieza aquí y la placa de presión está aquí, así que vamos a programarlo y este código ya sí que lo vamos a hacer un pelín más difícil, porque vamos a usar bucles y condicionales, que no los hemos usado antes, pero ahora nos va a dar la opción, así que vamos a empezar con un mientras y le vamos a decir mientras no hayamos llegado al objetivo, que es la placa de presión, nuestro muñequito se va a mover, pero si el agente detecta que hay un bloque delante, es decir, que hay una pared, el agente tiene que girar hacia la derecha, que es una espiral y siempre va a girar hacia la derecha, y ya está, que el código en sí no tiene muchas líneas, pero es cierto que tenemos que saber colocar estos bien para que funcione, le voy a dar al play y a ver si funciona genial, y tenemos además el cofre aquí al lado con la quinta pieza, nos quedan cuatro, seguimos aquí en nuestro recorrido y vamos a hablar con la granjera Ana, y que nos cuenta que tenemos que plantar aquí, vale, tenemos que completar estas hileras y plantar en todas ellas, le voy a dar a la C de nuevo y ahora nos van a aparecer los bloques que podemos utilizar para cultivar, vale, vamos a probar este código, yo creo que va a funcionar bien, a ver qué pasa, hoy no nos ha plantado la última, cuando nos ocurra esto en cualquiera de los retos siempre tenemos primero que volver a hablar con el personaje, y cuando hablamos con el personaje le damos a try again, porque si no, no va a funcionar, vale, con el try again se resetea todo, y entonces luego le volvemos a dar a star, esto es súper importante, vale, si nos equivocamos, try again en el personaje y luego star de nuevo, para empezar y hacer el código otra vez, es verdad que lo empezamos de cero, pero por lo menos así nos aseguramos de que lo estamos haciendo bien, bien, el código es parecido, pero he movido donde había colocado el plantar, a ver si así funciona, genial, pues vamos aquí a la casita al lado de Anne y conseguimos el sexto puzzle, pues mira si seguimos, veo ahí otro personaje, así que vamos a ir a hablar con él, Steve quiere una piscina, vale, la quiere aquí, entonces tenemos que quitar toda la arena de aquí, y ya luego la llena, he vuelto a juntar un par de loops, a ver si así por lo menos podemos agilizar un poco, que vaya más rápido, como es un cuadrado de 6x6, ahí están los 6x6, y a ver si funciona, genial, a ver ahora, cogemos la pieza, incluso podemos entrar yo creo, y darnos un bañito, estupendo, vale, seguimos, estábamos dando una vuelta, mira, ahí veo otro personaje, a ver qué nos pide hacer este de aquí, el gato no ha sido capaz de abrirnos la puerta, así que lo vamos a hacer nosotros, aquí está la gente, y hay que colocarlo sobre la placa de presión de cristal, a ver, son 5, y luego tiene que subir 2, y 3 para atrás, a ver si lo conseguimos. Este código me recuerda un poco a uno que hemos hecho en otro de los niveles, le voy a dar al play, a ver si funciona, y veamos si es capaz de llegar, perfecto, ya estamos, y tenemos la octava pieza del puzzle, nos queda una, y Timothy nos mira embelesado y satisfecho con que hayamos podido abrir la puerta, a ver, me había parecido ver a un personaje ahí arriba, así que voy a optar por buscar una escalera, para subir, efectivamente, hay algunos gas, vale, Howard nos va a pedir, que tenemos que colocar una antorcha de redstone, donde hay los bloques de oro, para espantar a los fantasmas, entonces tenemos aquí a la gente, y tiene que venirse a los 3 bloques de oro, y ahí colocar las antorchas, este reto va a ser un pelín más complicado. A ver si he contado bien, 2, 3, yo creo que sí, lo vuelvo a sacar aquí el código, simplemente es desplazarse hasta la línea, correspondiente, nos desplazamos hacia delante, colocamos, volvemos, y así, este es el código que he decidido usar, yo creo que va a funcionar, así que veámoslo, genial, la puerta está ahí, así que tenemos que bajar e ir para el otro lado, a ver si así conseguimos ya la última pieza del puzzle, efectivamente, menos mal que los gas no nos atacan, vale, y ahora ya con todas las piezas, nos podemos venir a la zona central, que está ahí, a ver, y colocamos todo en su orden correspondiente, fijaos bien en las piezas, vale, simplemente luego con hacer clic, ya se van, se van a ir colocando, donde deben, pues mira, no lo sabía, pero yo creo que el orden en el que lo hemos hecho, es el orden en el que se colocan las piezas, así que nos viene, perfecto, y cuando lo terminamos, tenemos nuestros fueguitos artificiales de celebración, podemos seguir aquí, creando, programando, utilizando a la gente, lo que queramos, y como siempre, cuando lo terminamos, si nos vamos a los ajustes, podemos decirle que hemos terminado, y podemos obtener nuestro certificado con nuestro nombre, o acceder a otras de las lecciones, esto ya os lo dejo a vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, si echáis de menos los cómics con las soluciones al código, me lo podéis dejar en los comentarios, si queréis que haga alguna review de otra de las lecciones del juego, me lo podéis también decir, y nos vemos en el próximo vídeo.